Bienvenidos a otro episodio de cultura entre panas, hoy llegamos nuevamente a cada uno de sus hogares o donde quiera que se conecten a través de la tecnología porque también cada episodio lo estamos colgando en YouTube ya son más de 15, creo que vamos por el 16, pero gracias, gracias por cada comentario, cada mensaje y si usted tiene una propuesta cultural también puede ser parte de nosotros, solamente escríbanos a través de arroba cultura entre panas hoy vamos a estar hablando, y vamos a estar hablando largo y tendido porque estaremos conversando sobre la jerga, las palabras, los refranes todo eso que nos caracteriza como venezolanos al momento de comunicarnos verbalmente y que también marque ese punto que nos diferencia del resto de Latinoamérica, diría yo porque están adoptando nuestra forma de hablar y de expresarnos, por eso le voy a dar la bienvenida a dos panitas que son profesoras no son tan bonitas, son mis profesoras, hoy no quiero hablar, no quiero ya ni expresarme Daylins García Ferrer, ella es comunicadora social, locutora certificada, jefa de la cátedra de radio y profesora del curso de locución en línea de la Universidad Central de Venezuela bienvenida, mi primera panita gracias, bueno yo estoy acá agasajada, escuchándote y viendo como has construido ya un material de valor te felicito por eso muchas gracias pero no voy a hablar más a partir de ahorita y mi segunda panita profesora, instructora, directora y coordinadora todo, ella es Isabel Rivero, licenciada en letras con maestría en lingüística de la Universidad Central de Venezuela también es autora del libro El Habla del Venezolano publicado en el año 2021, bienvenida profe muchísimas gracias, gracias por esta invitación y bueno, voy a esperar que tú hables para ver no, 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 pero les voy a contar algo aquí, un secreto a todos mis paritas porque nosotros no tenemos filtro, ellas fueron mi invitada al piloto ese programa no salió porque estábamos probando, probándolo, lo presentamos al canal gustó muchísimo y gracias a ese programa se desprendieron todos los demás pero teníamos que tenerlas aquí para que ya toda Venezuela y el mundo me las conozca desde ese momento, ¿quieres decir que gracias a nosotras? y a sus regaños, que no se vieron, que no se vieron salió el programa, yo me siento pero honrada, honradísima están viendo, porque ese programa lo vio la directiva, lo vio todo el canal bueno, fue algo interno, pero gracias a eso, bueno, hoy estamos aquí en Cultura Entre Panas y hoy estamos grabando en este sitio tan hermoso, tan relajante, con tanta historia la casona, que bueno, nos ha abierto sus puertas tantas anécdotas tantas anécdotas, vamos a empezar en materia que ya ustedes van a ver mudo y haciendo más señas, que bueno, que un fiscal, porque yo no pienso hablar estas mujeres son expertas en la materia hablemos de la jerga venezolana, que es tan característica, tan pintoresca y tan folclórica y hermosa, ¿no? podemos decirlo es que no podemos hablar de la jerga venezolana, son las jergas bueno, las, de verdad porque me empezó a corregir sí, viste en todo caso quisiste decir, de la variedad del español de Venezuela eso fue lo que quise decir, pero bueno, era más intentible no, pero bien, claro él lo dijo con sus palabras yo estoy aquí monitoreando sí para corregir y la profesora yo sonrío, yo sonrío y hago el chicle no, pero me encanta porque porque esto es la eso fue lo que ustedes no vieron están observando no, pero hablemos entonces de las jergas venezolanas bueno, yo creo que nos podemos repartir, ¿verdad? el contenido claro a mí me gustaría hablar de la jerga y de la expresión del venezolano desde la fonética cuando me corresponde mi parte yo explicaré ahondaré, profundizaré no, vamos a profundizar de una yo tengo una pregunta de una ¿me quiere preguntar? ¿qué pregunta? pregunta es suyo este podcast yo no sé si tú has escuchado en el centro sobre todo cuando están vendiendo algo los buhoneros que dicen a un dólar un dólar esa R vibrante múltiple que se pierde se suaviza y si se quiere como que desaparece ¿no? pero sea a la dislalia porque al final lo que hacen es convertirla en una L ¿no? es el landazismo allí sustituyendo la R tipo de hecho la influencia el reggaetón nos ha hecho mucho daño eso es clipeable lo que acabo de decir ¿no? digo a la expresión en español de nosotros como venezolanos como latinoamericanos el reggaetón nos ha influenciado no solamente en el ritmo en el género lo musical sino en la expresión oral ¿por qué? bueno porque la mayor parte de ese contenido viene de Puerto Rico y el puertorriqueño tiene dentro de su expresión oral en su fonética una deformación de nuestra nuestra habla en español es una deformación es una deformación es un barífono si es un barífono lo que yo considero desde mi mi punto de vista un poco más pragmático una un fenómeno dialectal un fenómeno de la dialéctica en donde se deforma la pronunciación correcta de la R del fonema R y se sustituye por la L eso lo conocemos nosotros a la inversa el venezolano lo conoce a la inversa porque se llama el rotacismo y el andacismo son estos dos fenómenos de la lingüística nosotros o las digamos pues el segmento más popular de nuestro pueblo de la audiencia del venezolano sustituye la R por la L entonces dice de verdad de verdad o metemos J donde nos van o transformamos la letra S por la J entonces decimos cosas como los ejercicios vamos a jugar vamos a jugar o la S las piras claro o si no bella arte 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 entonces claro ese fenómeno de la fonética o de la lingüística de la expresión oral del venezolano es muy particular pero así como es del venezolano por eso les digo es del puertorriqueño va dependiendo también del acento claro que identifica cada población cada sociedad es un fenómeno si se quiere histórico porque depende de los conquistadores del origen de los conquistadores que llegó a cada uno de los territorios la influencia claro por ejemplo es típico de las tierras bajas por lo menos el caso de Nueva Esparta Margarita Margarita que te dicen tordo por tordo yo estaba en Margarita y la persona que me iba a poner el tordo me dijo ya le traigo el tordo porque no te dijo el profe el tordo y yo que cosa y cuando vi cuando vi el tordo yo dije ah es eso bueno por eso les digo es como a la inversa también en muchos casos porque el puertorriqueño diría puertorrico claro pero vengan acá profes culturalmente eso está mal o está bien técnicamente está mal ¿no? técnicamente dice que bueno que hay una por eso hablo de la deformación no responde a la norma no corresponde a la norma pero la norma académica ajá porque también hay una norma hay una la norma académica la norma de los diccionarios la norma culta porque también puede ser una norma dentro de ese territorio eso voy una norma estándar tiene que ver con la identidad también tiene que ver con la identidad del hablante en el curso de locución cuando yo doy clases de locución yo hago un espacio para me expando en el tema de la dicción ¿no? y por eso hago como un alto en donde me voy a cada fonema consonántico explico cuál es lo que hablábamos tras cámaras el punto el modo de articulación de cada fonema para saber cómo van los órganos dentro de nuestra boca colocados para generar y reproducir un sonido en específico ahora bien eso es lo técnicamente ideal sin embargo si dentro de mi grupo de participantes estudiantes hay personas de San Cristóbal hay personas del Zulia hay personas de Carupa ¿no? claro dentro de dentro de esa múltiple multiculturalidad que pueda existir yo debo recomendarles siempre que se hagan la pregunta ¿a qué público me dirijo? ok porque si es un público internacional evidentemente yo tengo que adaptarme a la norma culta ¿sí? y debo digamos pues llevar mi español a un español más neutral con un tecnicismo con una técnica de dicción exacta pero si yo estoy en Carupano y yo estoy en San Cristóbal yo estoy en el Zulia y voy a tener un programa radial dirigido a mi comunidad a mi gente principalmente yo no podría o no sería positivo neutralizar mi acento porque lo que hago es distanciarme y no va a ser digerible quizás para la audiencia no lo van a aceptar con tanto amor porque no hay no se van a ver reflejados no se van a ver reflejados entonces esa es digamos que está lo correcto pero también está lo positivo ¿no? ¿de qué lado estoy? ¿cómo? ¿qué es lo que yo quiero? hay que preguntárselo ¿a quién me voy a dirigir? vamos a marcar la primera pausa ustedes notaron que yo no hablé mucho pero no es porque no quiera sino porque necesito seguir aprendiendo y quiero que todos ustedes también aprendan y podamos exprimir en este lapso de tiempo el mayor conocimiento para que usted también esté allí a tono con lo que estamos hablando pausa ya volvemos si se me faltó si me faltó una palabra ustedes ahorita me dicen en el corte yo no me tiran ya venimos Venezuela de vuelta en el episodio de hoy estamos conversando muchísimas cosas yo feliz de todo lo que aprendo en medio del corte ustedes lastimosamente les toca vernos un poquito aquí ya con otro grueso de la información de trampa pero yo agradecido de que todos ustedes también aprendan además las redes sociales las profesoras están activas para que hagan intercambio de conocimiento y pues nada voy a tratar de exprimir lo mayor que pueda para todos ustedes y que aprendan hablamos de las distintas jergas porque no hay una sino que son varias y usted iba a dar un concepto la diferencia entre jerga y dialecto la jerga es como un sub lenguaje depende de un grupo en cuestión por lo menos los profesionales pueden tener una jerga la jerga no es el lenguaje técnico o el lenguaje especializado que eso es lo que nosotros conocemos en la población común conoce esto como que el lenguaje técnico de alguna profesión no es como unas palabras que adquieren un sentido figurado ok es el contexto también como se va desenvolviendo esa por lo menos estábamos haciendo en el corte un comentario de los periodistas periodistas comunicadores sociales cuando quieren dar una noticia que es nueva totalmente nueva un tubazo un tubazo no es técnico forma parte como del argot ¿no? y es metafórico metafórico ¿no? oírnos a negro a negro un negro un negro o cuando es al contrario cuando es el contrario no es no es algo nuevo sino es algo un refrito un refrito un refrito o un caliche ajá un caliche lo digo que un caliche no bueno no estamos acá para dar las definiciones bueno un caliche es una pauta no tan buena es un caliche exacto es algo como repetido esto no es un caliche no 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 esto es un tubazo por favor esto es un tubazo esto es algo nuevo definitivamente es un tubazo chicos por favor y te estaba comentando también que hace como 10 días me tocó ser jurado de una tesis de un informe de pasantía del Instituto de Filología Andrés Bello de la UCB y el graduando propuso unas voces y algunas ellas algunas de ellas pertenecían a una jerga delincuencial me encanta entonces ¿cuál sería? yo quería que mi mi tesis en alguna oportunidad cuando estudié comunicación social yo quería vincularla al área discursiva y quería hacer una tesis sobre esa esa jerga delincuencial que se crea en los penales y que por alguna razón social alguna motivación trasciende el penal y se instala en las poblaciones de bajos recursos en las barriadas eso es un fenómeno interesantísimo puede subir a un nivel y medio claro bueno en este caso él trabajó algunas voces entre ellas patero ¿qué es el patero? patero es cuando le tiran a alguien un tiro en el pie como modo de advertencia es un patero vinculado a que le están lesionando lo que para los animales es la pata para los seres humanos la pierna o el pie ok y otra voz que él señaló este estudiante que ya es licenciado en letras coquero ¿no? también coquero pero el coquero es el tiro en el coco claro ese ya es mortal ese es mortal hay canciones claro hay canciones el patero es advertir y el coquero ya no es advertencia es culminante o sea no tendrás tiempo para contarlo que no es el cocotero de Lila ¿no? no es el cocotero de Lila no no es pero fíjate que interesante porque definitivamente y esa jerga que usted está comentando con respecto a esta tesis nosotros vemos como el término como los términos las palabras escalan a un punto de estar presente en incluso la música en letras de canciones de trap por ejemplo o sea ¿qué les puedo decir? hay una letra de un trapero un cantante de trap venezolano que creo que se llama neutro en donde dice voy a darte coquero ¿no? ok entonces esa es como una amenaza es lo que estábamos conversando también darte coquero te voy a matar no pero quizás para este término que estamos refiriendo bueno matar en sentido figurado claro te doy un coquero pero contextualizándolo o sacándolo de allí te puedo dar un coquero puede ser un cocotazo porque también lo he visto y lo he escuchado entonces también no si si te voy a dar un coquero o sea coquero no o sea un cocotazo o un coquito o un coquito un coquito no es lo mismo que coquero bueno si te dijeron que te iban a dar un coquero no 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 pero no se lo refería no te lo tomaste en serio no 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 cuidado Ángel puede haber algo ahí fue mi productora que me dio un coquero verdad fue ella la profa fue una productora que te dijo que te iba a dar coquero y tu te sonreíste claro porque fue un coquero te va a dar un coquero aquí estamos dos personas disculpame te quería decir algo más ten cuidado no no pero es que yo creo que depende del contexto algo más que una advertencia no creen ustedes pero ya va no creen ustedes no no creen ustedes que depende del contexto la palabra puede tomar otro sentido porque quizás no es lo mismo no es lo mismo coquero que coquito si si yo creo que puede ser también en desconocimiento exacto del origen de ese término a eso voy lo empleamos lo empleo incorrectamente a eso mismo y no bueno si si puede pasar porque pasa muchísimo que el venezolano desconoce el origen de muchísimas palabras muchísimas expresiones y lo usa donde quizás no le encuentra sentido pero en realidad no es el origen el compromiso acá es buscar a esa productora explicarle que coquero que me quería mandar al otro lado que coquero es una amenaza a muerte no es una amenaza agravada agravada exacto pero bueno vamos a salir de esa atmósfera turbulenta claro claro y vamos a hablar de otro las cosas tan chéveres mejor este tipo de expresiones la profa decía que eran voces que van como subiendo cambiando de contexto y si se quiere ya no usadas por un sector específico de la población sino que pasan a ser usadas por otros sectores el colectivo también entonces me acordé de la voz coronar coronar también tenía un sentido de bajo estrato etcétera era usada por los grupos de bajo estrato y pasó que es coronar coronar por ejemplo cuando tú dices coroné coroné es que obtuve lo que quise coronaste cuando tienes a esa parejita que estuviste buscando tanto tiempo eso si no ha perdido como que conseguiste el trabajo que querías coronaste coroné pero hay otras descripciones que le estaba mencionando el chévere claro eso no es delincuencial eso no es de bajo estrato yo creo que chévere ha sido una palabra que más bien como identificó a la sociedad venezolana en algún momento como a los años 90 por ahí sí yo la asocio a la novela cuando salió aquella novela cristal ese vínculo chévere cristal chévere cambur yo las acompaño allí pero yo no vi cristal yo tampoco yo soy de menudo para acá muy bien muy bien y si alguien los últimos héroes bueno pero yo les estoy mamando gallos ajá pero de menudo para acá tienen ya de segunda generación pero miren yo les estoy mamando gallos y eso es donde sale es decir que nos estamos burlando pero mamando gallos tiene también vieja y hablando de ese tipo de expresiones todo tiene o radica a partir de una historia que se hizo sumamente viral por usar un poco los términos de hoy en día el contexto es como decir en estos días me preguntaba mi hija que era un gallo tapado que es un gallo tapado y esto se tiene que trasladar por ejemplo a las peleas de gallos que antes eran mucho más había pues peleas de gallos mucho más en cualquier lugar como las bolas criollas pues peleas de gallos son estos deportes o estas costumbres muy de antes y el gallo tapado era ese gallo que lo llevaban con una funda para que no hubiera nada porque cuando le quitaban esa funda señores bueno corra porque ese gallo le iba a dar coquero pero con el pico entonces claro porque eran sumamente peligrosos y podían ganar la pelea de gallos ese gallo tapado significa entonces eso que no lo sabe nadie lo sabe pero de repente te mira eres muy peligroso y puedes eres un gallo tapado das una sorpresa si o sea como talento tú podrías ser antes de ese cuando hicimos el primer episodio el piloto a lo mejor un gallo tapado y me salió ahí y entonces eres un fabuloso entrevistador me dio un patatú después de esto que está bien son muchas las que queremos compartir con ustedes miren están en la guaran Nietzsche guácala estoy pintado en la pared gozar un pullero y todo eso nos caracteriza como venezolano el de pintado en la pared yo no he investigado no sé de dónde y yo qué estoy pintado en la pared es cuando sí cuando te ignoran cuando alguien pasa por ahí estoy solamente ignorado de dónde vendrá bueno tarea para todos ustedes me van a lanzar una piedra por el coquero si no terminamos vamos a una pausa una pausa al regreso tenemos una sorpresa y una dinámica con ustedes y para que ustedes nos vean esto se tiene que alargar se tiene que alargar porque no nos está rindiendo el tiempo ya venimos Venezuela amigos yo he hecho terapia he conversado he aprendido he crecido he evolucionado todo ha pasado en un solo minuto que nos rodamos de sitio porque el sol sigue haciendo estragos de la suya estábamos conversando de que no es lo mismo ser un gallo tapado a una mosquita muerta tenga cuidado con lo que usted es porque ambos tienen repercusión pero uno negativo y el otro positivo el positivo es el gallito tapado que usted muy bien me ha llamado hasta me sale un refrán sin haberlo preparado un verso sin mucho esfuerzo sin mucho esfuerzo y para ti no mentira y la mosquita muerta genera un impacto negativo ahora que vamos a hacer un juego así vamos a hacer una dinámica profe porque usted no se ríe usted se me estaba riendo cuando estábamos en corte no estoy esperando no yo creo que ya le acaba de pasar lo mismo que a mí un juego juego de qué juego de qué yo no me vine en zapato y digo vamos a correr de qué se trata miren como cosa mágica voy a parar y parar sale el bol la quita con las letras porque vamos a jugar el popular stop versión venezolana donde está mi productora ahí viene la muchacha con lápiz ojo en mano para poder hacer esta dinámica esto no pegó mucho pero no importa hagámonoslo ese no es ritmo ese no es ritmo a ver qué es esto qué es esto tenemos varias categorías donde miren lo que sale nombre tienen que ser únicamente nombres venezolanos así apellidos venezolanos ah pero está perfecto porque si es por ejemplo por la ye y yo pongo yo niker pega es porque es venezolano muy bien claro aquí nosotros somos artistas así es y los padres creativos ciudad cuentan pueblos ciudades municipios zonas de nuestro país ok allí donde dice ciudad platos típicos lo podemos contar comidas saladas dulces y también bebidas por ejemplo por la pepa papelón con limón pega ah ok va a estar como plato típico y puedo poner por ejemplo plato típico la profesora está volteando los ojos esto no pega plato típico pero entonces no puede ser una fruta que sea el mamón la cosa si lo vamos a aceptar vamos a poner todo lo que se come todo lo que se come palabras venezolanas todo lo que hemos estado conversando y las que no pudimos mencionar y juegos tradicionales también cuentan deportes porque por ejemplo el dominó es un juego tradicional pero también es un deporte se hace a nivel competitivo a nivel internacional y si escribo pelotica de goma pelotica de goma le pongo el apóstrofo por la omisión pelotica de goma no hágalo sin apóstrofe para que sea más venezolano pelotica de goma y pegado y pegado todo mentira bueno vamos pues prepártanos ¿con qué escribo? yo estoy muy nerviosa yo voy a perder el rojo lo voy a agarrar yo porque ella quiere corregirnos ¿sabe lo que dijo la profe? este problema fue de la profe mire y dijo con este corrijo se lo voy a quitar todos sus estudiantes me están admirando ahorita soy el profesor yo soy el de vestigio ya va pero espérense la primera letra ya va que miedo tengo profe siento que me vas a ganar profe no esto es algo lo que salga yo iba a decir una palabra pero no lo que salga lo que salga por la letra T rápido ay Dios mío ya va ok ya esto no no se va para arriba para arriba para arriba listo 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 ya va pero esto esto no lo grama esto no se entiende si no lo entendemos no podemos corregirlo no si se puede voy nombre yo puse Tere de Teresa Teresa Tamara yo tengo yo tengo también 100 no usted tiene que Teresa y usted Tere de Teresa pero es que son vivas es el acortamiento es valio no es el mismo 100 apellido no puso Torres Torres es venezolano yo también lo puse por eso me usa la cara sin cuenta a mi se me ocurrió troconis pero después si es venezolano si hay claro pero el troconis como que ajá ciudad Tucupita si no puso nada yo puse Táchira como es posible que se me haya olvidado de la geografía de mi país totalmente plato típico mira yo puse algo que no se si me lo acepto que pusiste tetero no cero 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 plato típico al menos que sea un trago tetero el cafecito el teletito claro no 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 mira señor juez allá producción error si el cierro ya estamos listos verdad ajá ajá y usted que puso profe tequeño no tetero no válido anulado no 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 válido el tequeño yo puse torta de cambur me lo que hago lo tacho obviamente tachalo con el rojo por favor ajá tetero mira teterito nada venezolano me parece palabra venezolana taima mira la que puse yo tocorón pero si yo con la merda delincuencia no 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 eso no es una palabra no es una palabra tachasela hazme el favor porque si a mi no me aceptaron mi tetero ya ya se estanderizan mira le tacho a la profesora y en tocorón yo puse patatú pero eres loco si es por la t puso y digo esto las últimas dos están mal las últimas dos están mal no se vale no se vale yo no puedo creer no vale esa partida si lo puse con un P profe profe y que nos ganó y que nos ganó ay mi Dios mío que vergüenza ah el puso tatatús 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 claro no y juego tradicional a ver ustedes yo puse traqui tracatra o sea era lo que yo quería decir que ese es un juego de la época no es cual época que sonaba el traqui traqui pero eso no es el traqui tracatra esto no es un juego no este era el traqui tracatra que se hacía ah que era como un un no eso era como que sonaban ellos sonaban eso es el traqui traca que es uno así que tiene unas peloticas que es el tracatra traca traca algo así que creo yo pero puso traqui eso 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 no debemos decirlo no no la calle en cuenta la anulamos la anulamos no no vamos a enganchar con usted y yo anulamos y yo hice uno dos tres yo hice tres cincuenta yo hice doscientos cincuenta trescientos cincuenta con todas tus con todas las malas no con todas las malas que tienes tú voy con así no usted hizo trescientos no sé qué a ver doscientos cincuenta ay que terrible doscientos cincuenta voy perdiendo la siguiente palabra dios mío usted pone esto en cámara rápida rápido rápido letra A no vaya a poner una P como se llaman estos bollitos chicos este y por la A falta el hueco ya va espérate como perinola tú pones harinola porque tú eres así por la A un hueco por la A asustando a mi vecino y en palabras venezolanas uno puede poner una expresión no ok no sé este yo voy a poner aquí una expresión acá y aquí voy a colocar voy a escribir no te están soplando sí pero no leo señores señores qué pasa mire no que tú que le estás soplando ajá ay profe mire y ya la profe nos ganó y nosotros peleando ay dijo esto no pero esto oh dios mío no hombre mire que le faltaba la colita no sí no hombre ajá yo puse Ana Amilcar Angélica 100 muy bien iba a poner Ángel pero no me van a pillar apellido Álvarez Álvarez 50 cuánto estamos conectadas 50 estamos conectadas 50 ok ciudad yo puse Altagracia a Carigua a Amazonas muy bien muy bien plato típico mira que de lo último como sufrimos tanto para conseguir la arepa y usted arepa yo espero que esto se crea con A sin H acemita acemita si claro para acema muy bien usted se encuentra usted le pusieron arepa ay dios mío mira que abuso pero no es lo mismo arepa que arepita no no ay muy venezolano esto arepita ella tiene arepita y yo arepa debería ser 100 palabra venezolana yo puse ah pues si no yo puse una que es del español estándar pero puede tener un uso metafórico antídoto no no eso no es venezolano no yo tampoco me rehuso yo puse aguanta el chaleco aguanta el chaleco claro está bien aguanta aguanta pues juego tradicional ay yo espero que esto yo espero que esto sea un juego ajá asustadito que no si si se juega no 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 existía perso un juego en ecuárico no no puso nada yo puse avióncito que el avión el avión si es si es y tu profe nada porque yo es una persona aburrida 345 100 200 300 400 150 sumemos muy rapidito 300 650 obviamente yo no ganemos a 1040 tengo ya obviamente yo no gané a 950 yo sigue en el último lugar que hago me voy a la carreta a la carreta pero antes de eso tenemos que pedir nuestro episodio síganos en nuestras redes sociales arroba gonzález 11 arroba cultura entre pana los tiempos se nos fueron gracias por venir y usted recuerde que si el río suena es porque piernas trae no sé cuál es el dicho con que iba a terminar el programa eso es el río suena porque piedras trae nos vemos venezuela gracias por acompañarnos